El máster tiene estas tres patas, que serían comunidad, museo y escuela. Entonces, claro, la relación entre el arte con la comunidad es la que genera esta parte como de compromiso y de voluntad transformadora. Entonces, desde las prácticas artísticas, igual que desde el ámbito de lo social, confluyen esta idea de transformación. El máster recoge, tanto que el máster de mediación recoge esta voluntad conjunta entre el espacio social, pero también las prácticas que inciden en lo social. Prácticas que tienen que ver con lo colaborativo, lo participativo, las intervenciones en el espacio público, toda una serie de elementos que inciden en esta especie de ámbitos espaciales, pero también sociales, que confluyen mediante la educación en un punto potente.